¿Cómo te va a extrañar? ¡Reality, reality! ¡Oh, obvio! Gonzalo Heredia no olvida su paso por reality, reality en 2001. Yo fui parte de un reality de actores. ¡Reality, reality! ¡Oh, obvio, bebé! ¿Cómo te va a extrañar que te parió? ¿Cuál es el culo de la noche? 2001, 2001, antes de que se evalúe todo. Ustedes actuaban. ¿Cómo era? Contanos. No tanto, ¿eh? No, pero había ejercicios de datos. Ah, eso sí, vos la consumiste y sí. Me empiezo a reír. Yo tenía 19 ahí. ¿Qué edad tenés, Gonzalo? 19. Y me pagaban 1.800 pesos. El dólar, pensemos que estaba 1.70. Sí, sí, sí. En ese momento, 1.800 pesos, 19 años, amigo. ¡Eso es obvio! ¿Cómo no voy a ir? ¡Re voy, re voy! Y eso es un poco la inconsciencia de seguir para adelante, pero no por una cuestión de si no, a ver, mi carrera, ¿cómo sigue? ¿Qué tengo que hacer? Me da igual, sí, hagamos, sí, todo bien. Estoy muy seguro de lo que pasa dentro mío. Y más acá.